Música Tú que andas desparchado, hoy celebra gran día del amor y la amistad Comparte con tus seres queridos una fiesta especial Es el momento para amar, unirnos y festejar Oigan eso, dizque amor y amistad No papá, aunque no falta el de corazón de azuquitar que se derrita hoy en este día Y caigan esas bobadas que ofrecen, menos mal yo a eso Disfruta de habitaciones cómodas con aire acondicionado, jacuzzi y sauna Disfruta con tu pareja el amor Haz realidad tus sueños Motel, la oscuridad absoluta En donde nadie te ve ¡Ay qué emoción! Allí voy a estar con mi media naranja Hoy sí me va a pedir matrimonio Porque le voy a dar esa prueba de amor que tanto me ha pedido ¡Uy! ¡Te esperamos esta noche! Ocho días después ¡Ay no! No me ha llamado Después de esa prueba de amor Se olvidó de mí Siempre me pasa lo mismo ¿Por qué será que juegan siempre conmigo? ¡No! ¡Uy no! ¡Qué descontrol que viví! ¡Ah! ¿Cómo me voy a hacer eso? ¿Cómo voy capaz de disparar eso? ¡Oh! ¿Yo cómo voy a caer así? ¡Ah! Definitivamente todo por andar con ese ¡Ah! ¿Los medios de comunicación bombardean tu vida? ¡Sí señor! ¿Se aprovechan de tu incertidumbre y de la curiosidad que reina en ti? ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¿Estás buscando el verdadero amor en este mes especial? ¡Sí señor! ¿Has perdido la ilusión de vivir en un mundo de colores? ¡Sí señor! ¡A partir de hoy todo eso cambiará! ¡Ah! 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 Todos chicos aprendimos A creernos como humanos El fútbol y las camicas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces en mí hablamos Pero sigo siendo mío El que es como mi hermano Amigo tú Amigo yo Perdóname si te he fallado No sé muy bien No sabes que Siempre estaré cerca a tu lado Quiero besar mi compañía Tome los sueños y los malos Quiero ver y poder llorar Amigo usted Hola Calidad Porque el que no es como niño No entrará al reino de los cielos Y el hombre que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Oh Señor I love you Lord Te amo Te amo I love you Lord Te amo Te amo Te amo I love you Lord No cambias no No cambias no Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal!